heroínas de la república dominicana josefa antonia pérez de la paz chepita doña chepita fue la primera comunicada de la trinitaria organización política que se fundó en su casa de la calle arzobispo noel un 16 de julio de 1838 además era madre de juan isidro pérez uno de los nueve trinitarios al convocar a la primera reunión de la sociedad secreta la trinitaria los conspirados pidieron a doña chepita quien vivía frente a la iglesia del carmen prestar su casa para celebrar el encuentro era prácticamente imposible evitar llamar la atención de las autoridades haitianas así que los trinitarios decidieron aprovechar la festividad de nuestra señora del carmen para reunirse ese día aparentando que todos iban a la iglesia doña chepita asumió recibir en su casa al grupo de conspiradores rompiendo los esquemas tradicionales de la época al ignorar cualquier deseo religioso aprovecharon estratégicamente el bullicio de la festividad del carmen para la fundación de la trinitaria y el juramento de sus nueve miembros mientras celebraban doña chepita vigilaba la calle convirtiéndose de esta manera en la primera de las que se llamaron comunicadas de la trinitaria asumió con responsabilidad todos los riesgos que implicaba esta colaboración con la primera organización política de la república dominicana con lo que aportó de manera significativa una valiosa cuota al proceso de la historia de nuestra independencia heroínas de la república dominicana mes de la patria honor y gloria la república dominicana mes de la patria honor y gloria